Los que interrumpen una conversación con un ejemplo del que no se acuerdan. Alguien está hablando y luego dice, ¡Ay, sí! Eso es como este de... Bueno, que sale en la tele. Y ya interrumpen la conversación. ¿Qué cojones está diciendo? Y ya se puede retomar. Es muy difícil el salto a la conversación. Ya no, ya luego otra vez no. Para interrumpir la conversación te tienes que acordar. Claro. De lo que vas a decir. ¿Qué menos? No, este que... ¿Qué menos? Esto está un poquito de moda. Las personas que dicen, yo me iría al campo a vivir y tendría gallinas. A ver. ¿Tú cuántas gallinas has visto de cerca? Las gallinas son animales odiosos. Pero los huevos están buenísimos, Juan. Las gallinas son dinosaurios. Dinosaurios. Son dinos... Tú miras la mirada de una gallina... Y es verdad que se han hecho más pequeñitos. Pero tú ves un pollo o una gallina y la mirada así es de velocidad. Pero a mí me da muchísimo miedo. Aparte, no se están quietas nunca. Huelen muy mal. Todo el día se están cagando. ¿Tú qué quieres una gallina? Es que es verdad. Porque además la gente lo dice de postureo porque no han visto una gallina en su vida. Si no te metes en un sitio con cinco gallinas, te quieren morir. Porque tú saldrías corriendo porque les tienes miedo. Eh... Yo sí, claro que les tengo miedo. Hasta que acusaciones. Te voy a decir una cosa. Pues si tuvieras gallinas, Nuria nos tendría que gastar 66 dólares en desayunar huevo frío. Claro. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Bueno, un polémico que tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo. Es decir, los que paran el microondas dos segundos antes de que terminen. Pero ¿por qué eres tan ansioso? Tú, hace un minuto, al 58, hace ¡ping! Pero coño, espérate, que faltan dos segundos. Porque siempre le das a la rosca sin saber realmente si son 10, 12, no sé qué. Y además todos los microondas son distintos. Y te da rabia que suene. A mí me da rabia que suene el microondas. A mí me da bien. Me da rabia que suene el microondas. La campanita, la campanita del microondas. Esa campanita la odio. Pues es cuando se tiene que sacar el café. Cuando el tiempo ya apuesta.